Estas empresas malintencionadas mueven a los trabajadores hacia otros lugares donde no estamos. Un aproximado de 20.000 trabajadores fueron incluidos en planilla en lo que va del año, así lo indicó la Intendente Flor Cruz. Este resultado se ha conseguido por la constante fiscalización de empresas para la formalización laboral. Nosotros estamos desde marzo, en realidad, bueno, desde enero, pero ya en marzo que hubo el cambio de esta emergencia, Zonafil en general a nivel nacional no paró, siguió con los alineamientos de fiscalización, sí con todo el protocolo que tengan que tener los chicos porque igual son trabajadores y tenemos que protegerlos para que hagan correctamente sus inspecciones. Zonafil tomó una estrategia de hacer un protocolo en donde se hacían mixtos los trabajos presenciales y también virtuales a efectos de poder llegar a las instituciones porque muchos de los centros de trabajo estaban cerrados. Entonces, a raíz del 16 de marzo hasta la fecha, para poder hablar un poco más de cifras en estado de emergencia, hemos atendido o ha habido denuncias, más de 880 más o menos aproximadamente denuncias, de las cuales ya hemos atendido casi la mayoría, son 835 que hemos atendido y nos queda pendiente 46 que van entrando y generándose. Este tema de formalización lo venimos ejecutando, esa cifra es más o menos 22 mil y tantos, de enero hasta la quincena de este mes. Se dan varias estrategias, una estrategia que es la diaria porque cada orden de inspección, el inspector que va hace un recorrido en la mayoría de los casos y identifica a los trabajadores y verifica si esto está en planilla o no y en todo caso si no lo está, lo incorpora. Gracias a esa metodología nueva que estamos haciendo desde el año pasado, la metodología de lo que se llama inteligencia previa, análisis de caso, y con este grupo especializado es que logramos hacer muchas intervenciones y también incorporar a planillas a los trabajadores. La intendente manifestó que la Zunafil está siendo muy rigurosa con las empresas que no formalicen e indicó el accionar malintencionado al esconder a sus colaboradores cuando son fiscalizados. Es muy grave y se califica de acuerdo a la cantidad de trabajadores y dependiendo del tipo, la característica que se dé en ese caso y en el centro de trabajo cuántos estén para hacer la infracción. Entonces, sí hemos detectado que en algunos casos lo que pasa es que el agro es tan amplio, tiene muchas hectáreas y entonces el inspector, no es que la empresa le diga por acá, sino que el inspector va y busca las parcelas, pero mientras que se está desplazando, a veces estas empresas malintencionadas mueven a los trabajadores hacia otros lugares donde no estamos. Por eso es que nosotros tenemos medios virtuales para que los trabajadores también puedan informarnos de esa situación. Hay un teléfono que incluso sirve para atención de denuncias, hay una persona que está escuchando, que está haciendo la atención inmediata, no necesitan desplazarse tampoco a la oficina porque nuestra atención también sigue virtual. A pesar de que ya estamos en presencial, cualquier situación de esa no se va a tolerar y vamos a ser implacables. Asimismo, manifestó que los trabajadores no deben tener miedo para realizar su denuncia, pues esta entidad mantiene en confidencia la identidad de la persona. Normalmente las denuncias son con confidencialidad, es decir, no decimos qué trabajadores han hecho la denuncia. Siempre nuestras denuncias, a pesar de que puedan ser, indicamos que es una manera de nosotros, y estamos prohibidos de decir el nombre de las personas, ¿no? Y cuidamos mucho esa situación. Cuando tenemos esto y el trabajador incluso nos dice la preocupación de que puedan ellos ser, después tomar represalias porque puede pasar, lo que hacemos es hacer un macro operativo por todos los trabajadores. Entonces el empleador no puede detectar quién ha sido el que ha indicado, ha denunciado, ¿no? De cómo se ha dado esa situación. Y a veces también nos reservamos las fuentes porque justamente queremos que esa fuente siga informándonos para que podamos justamente identificar en dónde se está dando esta situación. Hay un llamado a todas las empresas que me están viendo ahora de que sean conscientes, que lo mejore la formalidad. Nosotros estamos afinando todas nuestras estrategias y nuestras metodologías para afinar justamente el trabajo en dónde están esas empresas focalizadas en esa informalidad y que quieren ocultar a trabajadores, y eso no lo vamos a permitir. Por otro lado, se aclaró que la Zunafil es solo un ente de información sobre el bono otorgado por el Estado, mas no recibe reclamos por no haberlo recibido. La función principal que está realizando la Zunafil con respecto a la orientación del segundo bono familiar universal es cuando los usuarios vienen ya una vez averiguado en la página web del bono universal la fase en la que ellos van a realizar el cobro. ¿Por qué ellos ya lo tienen que averiguar de antemano? Porque la información de la fecha de emisión que tienen en su DNI es una información confidencial. Entonces ellos no pueden brindarlo aquí, como usted verá, por el tema del COVID. Guardamos un distanciamiento de atención muy recto. Es importante resaltar, se entiende quizá el malestar de alguno de los ciudadanos, pero es importante resaltar que la Zunafil brindamos orientación sobre las fases, las modalidades de cobro del bono y las fechas, de acuerdo a los cronogramas que van a ir saliendo de acuerdo a cada fase de cobro. Muchos de los usuarios se apersonan a la instalación porque quieren hacer quejas o reclamos. En este tipo de casos la Zunafil no está habilitada, de acuerdo a lo que nos han orientado nosotros a nivel nacional, a recibir quejas ni reclamos. Para eso el Estado ha habilitado la línea del 18-11, que es la línea donde sí se está aceptando quejas y reclamos. Ya lo sabe, si su empresa aún no tiene formalizada a sus colaboradores, evite una multa. Y si su consulta es por el bono, opte por los medios digitales. Evite la aglomeración.